Marta, para la gente que no la conoce, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace en Posadas? Bueno, soy abogada, hace 25 años, regresaba a la Universidad de Buenos Aires y me dedico, no es cierto, a mi tarea familiar porque vengo de una familia de abogados muchos años acá en la ciudad de Posadas. Con un estudio muy tradicional en la capital provincial. Sí, desde el año 1927 vino mi tío Felipe Gamberale acá, fundó el estudio, trabajó 20 años, después fue también a la justicia. Se jubila como presidente del Superior Tribunal de Justicia en el año 83. Bueno, mi papá, como era 20 años menor, continúa la actividad. Usted está en el ejercicio de la profesión siempre en el ámbito privado. Siempre en el ámbito privado. ¿Y ha tenido participación política, partidaria, como candidata, digo? Alguna vez con el doctor Beto Yfrán, pero no algo tan determinante ni tan público como ahora, claro. Pero sí, siempre trabajé más bien con las líneas del justicialismo. Está bien. ¿Para qué quiere llegar al Consejo Deliberante? ¿Con qué ideas? ¿Con qué propuestas? Bueno, tengo varias propuestas. La más importante que venimos hablando ya hace dos meses con el vecino, que fue un pedido especial de los vecinos de los distintos barrios, es ser una voz en el Consejo Deliberante para el vecino. ¿Qué quiere decir esto? El vecino pide que el concejal vaya al barrio, que esté. En ese contexto preparamos mesas de trabajo con ellos, con la comisión vecinal. Una de las propuestas que tengo, que vamos a tener que trabajar mucho y tendré que lograr también de acuerdos políticos para que así sea, es que el delegado municipal sea votado por el vecino en el barrio. Para desestructurar más la municipalidad, obviamente que tendremos que trabajar en los límites, en qué facultades tendrá ese delegado, no es cierto, que sea votado por la municipalidad. Y continuar. Por ejemplo, está la ordenanza 513, que no es muy conocida por los vecinos. ¿Qué establece? Establece la relación del presidente vecinal justamente con el vecino y la municipalidad, básicamente, y muy a grandes rasgos hablando. A veces los presidentes se apropian de los barrios y los vecinos no conocen sus derechos. Y ahí es donde tiene que estar, no es cierto, creo, el concejal. ¿Y usted qué propone ahí? No, que se conozca más la ordenanza, más difusión. Y básicamente ir y hacer mesas de trabajo con los vecinos. Desde el problema del mini basural, cómo acordamos con los vecinos para reciclar la basura, que eso disminuya. Como, por ejemplo, en el sector C de Villa Lanús, estamos trabajando con los vecinos, hay un espacio verde, ya se plantaron 10 árboles. Esto es todo en campaña, ¿no? Y va a continuar más allá del resultado. Se está planificando cómo armar una canchita de volei. Cada vecino se hizo cargo de un árbol, de su plantita. Entre ellos, vos, quiere juntar los recursos para mantener el pasto. No significa esto que el Estado, ¿no es cierto?, quede ausente. Sino darle sentido de pertenencia. Vos fijate que te vas a veces, el Estado hace un gran esfuerzo, pone una plaza, pone las cosas, y en poco tiempo se deterioran y se destruyen por el mismo vecino. Nadie cuida. Entonces, ese generar conciencia. De alguna forma usted dice reivindicar aquellos valores donde antes no se le pedía a todo el Estado. Podía haber una ayuda del Estado, pero después había una comisión de vecinos, una cooperadora, subcomisión de padres, de un grupo de gente que cuidaba, hacía el mantenimiento, hacía mejoras, y eso un poco se ha perdido, digamos. Unir al vecino. De repente se necesita seguridad, lo comprendo. Bueno, estamos ahora, al no tener el gobierno nacional que nos apoye como antes, la ciudad vio menguada un montón de cosas, ¿no? Bueno, ya se están hablando de cámaras vecinales. El vecino tiene que aprender un poco también a ver eso de administrar expensas. No importa que no sean millonarias, sino que ese recurso vaya al barrio y que nos haga vivir mejor. O si no, siempre vamos a estar discriminados. A mí en el barrio A4 me decían los chicos, no me dan trabajo por ser de la A4. Eso no puede ser. Tenemos que revertir la actitud, los valores, y que ellos se sientan incluidos. ¿Y qué se puede hacer desde el consejo en ese sentido? En ese sentido, ir, participar en el barrio, incentivar al joven al que estudie. Hay muchas alternativas gratuitas, como la Facultad Popular, como la misma, UNAMS acá, depende de lo que pueda hacer. O sea, muchos chicos lo que necesitan es tener en forma inmediata una salida laboral y una tecnicatura, aprender un oficio, le serviría. Aparte estoy hablando en algunos barrios ya de formar cooperativas. El señor Di Pietri, que es su secretario, estuvo colaborando para que se vayan generando de alguna manera trabajo y la gente organizando y realizando el bien común, sintiéndose satisfecha. De repente el Estado no alcanza todo, pero bueno, dividir un poquitito la responsabilidad. De recuperación de la participación ciudadana y del esfuerzo del vecino. Sí, y que haya más ciudadanos. Más ciudadanos, porque a mí me preocupa de repente ir y hablar en todos los circuitos. No es algo que el centro está ajeno, no sabe que se vota, no saben para qué está un senador, para qué está un diputado. De repente no saben que las legislativas tienen ahora hoy cuatro categorías, para qué se corta, cómo se corta. Eso todo parece tan simple, pero a veces los chicos no saben, o no solo los chicos, los adultos, ni siquiera que tenemos una división de poderes. Ni en la municipalidad, menos en la provincia y aún menos en la nación. En el municipio, claro. Y en los barrios menos todavía, digamos. No sé si menos en los barrios. Pero estamos iguales, más o menos. A mí me ocupan mucho los jóvenes. Yo quiero generarles esperanzas, proyectos, que ellos vayan mejorando la actitud. Posadas puede ser una ciudad temática como es Canela, en Brasil. Tenemos que dejar de ser de tránsito. Para eso vamos a necesitar el acuerdo, primero del ciudadano posadeño, y luego eso se tiene que extender a la política. ¿Y una ciudad temática, por ejemplo, en qué? Sí, hay que, por ejemplo, podemos mejorar los parques acuáticos. Bueno, Canela tiene... Tenemos uno de los ríos más importantes del mundo. Claro, podemos mejorar, hacerla, incentivar mucho más el turismo, generar, al decir temática, generar cosas que no son naturales, pero que generan entretenimiento a las personas. Llenarla de flores, ser una ciudad prolija. Me encantaría que no es algo inalcanzable, ¿no es cierto? Un tren Asunción-Iguazú, que una turísticamente de dos puntos importantes. Antes existía posada Buenos Aires, ahora no. Creo que Dios quiera que más adelante el tren vuelva a andar. Se recupere. Yo me pregunto por qué ya el tren no va y viene a Candelaria. Nos descomprimiría muchísimo. Eso tiene que ver la Nación, no solamente el municipio, y estaríamos mucho más alineados. Ahí abordó un tema que es el transporte público de pasajeros. ¿Qué piensa, si fuera electa concejal, qué se tiene que hacer con ese tema? Sentarnos a hablar muy seriamente entre el consejo, el municipio y el gobierno provincial, a ver qué respuesta le vamos a dar a la gente, porque están dormidas muchas cosas. Como el trolebus se llama, creo que hace cinco años está ya aprobado, todo no salió nunca. El metrobús. Metrobús, el metrobús. Para que el auto no venga al centro, tenemos que primero generar alternativas de transporte. Y vamos a tener que ponernos de acuerdo y ver bien qué se hace, si va a seguir siendo una empresa, si va a haber más empresas. Pero de alguna manera va a haber que haber más transporte. Posada ha crecido exponencialmente. Ya a venir, imagínate también Guazú, tenés 30 kilómetros hasta el centro. El centro de posada debiera de expandirse. Yo creo que eso no es tan difícil. Desde el consejo se pueden generar, si hay acuerdos políticos, ordenanzas que disminuyan los impuestos para beneficiar al comerciante, a que pongan otros barrios su comercio, e inclusive exigir que haya más servicios. En Buenos Aires se te va a ocurrir irte de caballito a los obeliscos a pagar una cuenta. Acá el posadeño tiene que venir de Itamé Guazú y Itamé Miní al centro para resolver sus cuestiones administrativas. Crecimos. Crecer trae cosas buenas y nos trae el dolor del acomodamiento de ese crecimiento. Entonces, eso creo que tenemos que sentarnos, hablar, ponernos a ser una ciudad en serio. Tenemos un potencial de ciudad tremenda. Es una ciudad buscada para vivir. Pero tenemos esos detalles que empezar a mejorar, empezar a crecer. O sea, pasar de un poco de... No sé si vos sos de la posada, yo me acuerdo. Cuando era chiquita había un lugar muy viejo que estaba por la calle Junín que se llamaba La Vaquita. Entonces, de la feriazara a la Junín no nos llegaba. En un ratito estacionaba ahí donde quería y bajaba y compraban La Vaquita. Hoy es imposible. Pensar algo así, ¿no? No, no, no. Hoy ya no somos un pueblo. Somos una ciudad y como ciudadanos y los políticos, y todos los que integramos parte de responsabilidad en el juego social, tendremos que plantearnos, bueno, somos una ciudad, ¿cómo mejorar? Tenemos una costanera hermosa que hay que explotar más y que hay que mantener. Y un Yacir está muy ausente en ese momento.